Miguel, gracias por haber venido a la entrevista. Cuéntanos un poquito qué hacéis en Aegon, a qué os dedicáis y el rol que tú ejerces allí. Actualmente soy Miguel Ruiz, trabajo con Seguro, soy uno de los managers del departamento de informática. Especialidad en la parte de desarrollo web. Aegon Seguro es una aseguradora multinacional que lleva como 30 años así, un poquito más, de 1980 más o menos en España. Especialista en seguros de vida, de salud y con unas alianzas con Banco Santander España, Santander Portugal y LiberBank. Bueno, uno de los objetivos que tenemos con las entrevistas que estamos haciendo es transmitir la importancia de las buenas prácticas de procesos, metodologías, frameworks, etc. a la hora de apoyar a negocio con la parte tecnológica. Entonces, en Aegon, ¿qué tipo de buenas prácticas normalmente utilizáis? Metodologías, frameworks, etc. Pues mira, desde hace como dos años así, ya que empezamos a trabajar con interacción continua, básico para todo el tema de los despliegues. Gracias a herramientas como Maven, junto con Jenkins, Sonar, ¿vale? Conseguimos desplegar nuestras builds automáticas, asegurando un poquito la calidad de nuestro código, el buscar los errores, un poco las buenas prácticas de la programación. Eso por la parte tecnológica, ¿no? Y luego, por la parte más de las personas, por ejemplo, en mi equipo hemos estado trabajando con… Hemos ido cogiendo herramientas de Scrum, ¿vale? Y hemos ido aplicando, pues bueno, por ejemplo, teníamos nuestro sprint de diez días, teníamos objetivos a corto plazo, la gente sabía su trabajo, conocía el trabajo del compañero, ¿vale? Hacíamos nuestra review, donde planteábamos demos o explicamos un poquito lo que había hecho cada uno, incluso con nuestras perspectivas, como planteas Scrum. O sea, cultura ágil, ¿no? No, 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 exactamente. Madurando en cultura ágil. Eso es. ¿Y qué tipo de desarrollo hacéis? ¿Qué arquitectura tenéis? ¿Qué tipo de herramientas, lenguajes, tecnologías? Pues, como todas las empresas que llevan ya muchos años en España, tenemos nuestra aplicación, el Legacy, ¿vale? Que se sigue manteniendo con arquitectura bastante antigua. Pero bueno, ya ahora, en estos últimos años, estamos migrando a una arquitectura un poquito más moderna, con tecnología más puntera. Estamos con un portal LiveRate, donde desplegamos nuestros portlets con un framework de Java que se llama Vadio, ¿vale? Y bueno, todo orientado a hallar el servicio, un poquito del BigTrad SOAP, y con una base a todos Oracle. Bueno, normalmente siempre hablamos mucho de metodologías, tecnología y demás, pero bueno, todos los que estamos metidos en esto, sabemos que el papel humano es súper importante. Quizás es uno de los factores más determinantes, bueno, quizás no, es el factor más determinante en el éxito de un proyecto. Entonces, en lo que refiere a gestión de talento, peopleware y todo este tipo de temas relacionados, ¿cómo lo estáis trabajando en AIBON? Bueno, en lo que es AIBON sí que es verdad que saben que todo lo que puedan mejorar a sus empleados, lo que es el desarrollo profesional y el crecer dentro, saben que eso impacta además totalmente lo que es en el cliente. Concretamente en mi equipo, nosotros también le damos esa importancia a las personas, incluso usamos una herramienta para medir esa felicidad o esa motivación que tenemos. Usamos los calendarios nicónicos y bueno, ya sabes lo que son, ¿no? Ponemos nuestras caritas verdes o azul o rojas, dependiendo de cómo nos vayamos ese día. Y la verdad que nos ha ido muy bien, hemos estado utilizando durante un año. Hemos conseguido que se instauren otros tres equipos esa herramienta. Y bueno, siempre ha sido un poco gracioso, ¿no? Porque venía la gente allí a nuestra, teníamos una columna entera llena de todos los meses, venía la gente a preguntar, oye, ¿qué es esto, no? Un poco gracioso, pero al final, la esencia de esto, pues, sabías cómo se había ido la otra persona, sabías si durante una semana todo el mundo había estado mal por algún motivo. Y bueno, ha sido una de las cosas que hemos estado usando. Luego, hacemos también mucho trabajo de hacer piña de equipo. Intentamos todos los meses y no comer todos juntos, aunque es complicado porque tenemos guardias, ¿vale? Sí. Que tenemos que estar allí para estar y eso, pero siempre hay un día que nos juntamos. Intentamos de hacer los desayunos juntos, ¿vale? Sí. Hablar cosas de que no son solo de trabajo, de lo que nos guste y tal, conocer un poquito más fuera. Bueno, uno de los mensajes que nos interesa sobre todo transmitir es la importancia que tiene para negocios, bien sean nuevos negocios, negocios tradicionales o startups o emprendedores, para el éxito, toda la parte tecnológica y las buenas prácticas. Entonces, en ese sentido, ¿alguna frase que nos quieras dejar así motivadora, sintetizada de la importancia? Pues mira, yo creo que ahora mismo que estamos en una era digital, totalmente digital. Aquella empresa que no se transforme digitalmente, que no sea capaz de tener una repercusión fuerte en internet, en redes sociales, que no sea capaz de llegar por todos los canales a vender sus servicios, está en desventaja total con sus competidores. Entonces, yo creo que, bueno, hay que intentar funcionar parecido a como funciona una startup, pero sobre todo, o sea, lo más importante es darle la importancia que tienen las personas de su equipo, que al final son las que tienen el conocimiento y los que te van a hacer o te van a ayudar a hacer esa transformación. Bueno, Miguel, pues muchas gracias por tu contribución a la comunidad y un placer. Gracias. Gracias.